¿Cómo se puede ganar dinero con la criptomoneda Platincoin? Hola, en este video discutiremos cómo puedes ganar dinero con la criptomoneda Platincoin. Quizá ya hayas oído hablar de Platincoin, pero no has reconocido todas las ventajas y el enorme potencial que ofrece esta moneda. Y si aún no conoces esta moneda y por qué podría ser de tu interés, sigue viendo este video. La primera forma de ganar dinero, que es el modelo más utilizado, es beneficiarse de la diferencia de precio, comprar barato y vender caro. A menudo, los inversores pueden mantener criptomonedas durante muchos años y los comerciantes intercambian con diferentes márgenes, pero la esencia es la misma. Puedes ganar con las diferencias en el tipo de cambio con Bitcoin y cualquier otra moneda, incluida Platincoin. Pero el precio de una criptomoneda puede cambiar en cualquier dirección. Si el precio sube en el momento de la venta, recibirás ingresos. Si baja, perderás dinero. Platincoin brinda otra oportunidad de ganar que no es posible en monedas como Bitcoin. Se llama minting. Básicamente, las monedas de tu granja provocan la generación de nuevas monedas. Desde la perspectiva del usuario, parece que las monedas se están simplemente multiplicando en su billetera. Por ejemplo, cuando pones mil monedas en una granja, presionas un botón y tu saldo se convierte en 300 monedas más. Los ingresos por acuñación dependen de la cantidad de monedas almacenadas en la granja. Más monedas producen mayores ingresos. Gracias a la acuñación, los poseedores de Platincoin pueden ganar incluso si la cotización de la criptomoneda se ha mantenido igual o ha bajado ligeramente. Después de todo, en un mes o un año, en sus balances tendrán muchas más monedas de las que compraron inicialmente. Además, al vender estas monedas acuñadas, los usuarios siempre están en números negros, independientemente del tipo de cambio, porque sus monedas originales permanecieron intactas en la granja. Y si en el momento de la venta el precio sube, las ganancias aumentarán aún más. Este gráfico muestra que desde el inicio de la negociación en la bolsa, en la primavera de 2018, la moneda Platincoin ha crecido significativamente desde el precio inicial de 10 centavos y actualmente se comercializa a precios de entre 3 y 5 euros. El tercer tipo de ingresos proviene de la construcción de un negocio y la recaudación de fondos para proyectos de crowdfunding. Así es como puedes ganar dinero con Platincoin, una moneda que lleva más de 4 años en el mercado y que ha sido utilizada por más de 600,000 personas reales en todo el mundo. ¿Quieres saber más sobre cómo ganar dinero con Platincoin? Suscríbete a nuestro canal.